Hola y bienvenidos a nuestro sitio web de recursos de senderos. Hoy te mostraré cómo obtener condones y lubricante gratis si vives en el estado de Oregon. Primero seleccione su idioma preferido en la parte superior del sitio web. Para el propósito de este video, seleccionaré español. Desplázase hacia abajo hasta que vea el programa de entrega de preservativos del estado de Oregon. Seleccionelo y luego seleccione un condón. En este nuevo sitio web también puedes seleccionar su idioma preferido. Seleccionaré español de nuevo. Después, siéntase libre de leer sobre el programa. El formulario para recibir condones y lubricantes gratis dos veces cada 30 días se encuentra a continuación. Una vez que complete toda la información, marque la casilla para confirmar que vive en Oregon y luego seleccione hacer pedido. Un saludo. 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 Gracias.